Perú ha presenciado un notorio y sorprendente crecimiento en el sector agrícola durante los últimos años, lo que ha llevado a que muchos lo consideren una auténtica potencia agrícola en la región. La riqueza de su diversidad geográfica le ha permitido aprovechar sus variados climas de manera excepcional, cultivando con éxito una amplia gama de productos agrícolas. Ahora surge la interrogante, ¿es Perú realmente una potencia agrícola? Vamos a explorar los datos y hechos que respaldan esta afirmación. Perú ha demostrado un notable liderazgo en producción y exportación en diversos sectores. En particular, destaca su posición en el ámbito de las frutas, siendo uno de los principales exportadores mundiales de palta, mango, arándanos y uva. Asimismo, el año pasado, ha logrado desplazar a Chile como el primer productor mundial de uva. Además, la quinoa peruana ha ganado reconocimiento a nivel global, superando en exportaciones a Bolivia en 2021, país que ostentaba ese reconocimiento hasta entonces. Esto se debe a su alto valor nutricional y calidad indiscutible. El café y cacao peruanos también han conquistado mercados internacionales gracias a su exquisito sabor y calidad excepcional, convirtiéndose en fuentes importantes de ingresos para el país. Uno de los proyectos más destacados en el sector agrícola es el de Majes Iguas II, una ambiciosa iniciativa de irrigación en la región de Arequipa. Con el objetivo de transformar 38,500 hectáreas de desierto en tierras agrícolas para la agroexportación, este proyecto busca desarrollar la agricultura en la zona y generar más de 180,000 empleos directos e indirectos, además de tener un impacto económico y social positivo para la región y el país. Otro proyecto emblemático es el proyecto Olmos, que ha transformado miles de hectáreas de tierras desérticas en campos productivos en la región de Lambayeque, utilizando sistemas avanzados de riego para maximizar el recurso hídrico disponible y diversificar la producción agrícola. Mirando hacia el futuro, el proyecto especial Chavimochic es una apuesta ambiciosa para seguir expandiendo la frontera agrícola del país. Con la construcción de nuevos canales y sistemas de riego, Chavimochic busca habilitar grandes extensiones de tierras en las regiones de la Libertad y Ancas para la producción agrícola intensiva. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos proyectos agrícolas que se han realizado y planificado para el futuro en el Perú. Las políticas de inversión en tecnología y prácticas sostenibles también han sido fundamentales para mejorar la productividad y calidad de los cultivos al tiempo que se protege el medio ambiente. El gobierno peruano ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo agrícola, implementando políticas y programas que promueven la inversión en el sector y fomentan la apertura de nuevos mercados internacionales. El Programa Nacional de Innovación Agraria, que destacó por impulsar la adopción de tecnologías e innovaciones para aumentar la productividad y competitividad de los agricultores, ha sido un ejemplo clave en este enfoque. Con todos estos logros y avances, es innegable que Perú ha consolidado su posición como una potencia agrícola en América Latina y el mundo. Su capacidad para producir y exportar una amplia variedad de productos agrícolas, su enfoque en la sostenibilidad y la tecnología, y el respaldo gubernamental a su sector agrícola, han sido fundamentales para su éxito. Sin duda, el futuro sigue siendo prometedor para la agricultura peruana y su valiosa contribución a la economía del país continuará siendo vital en los próximos años.